¿Qué estamos? Volvimos con la consulta del PLD y está José Dantes, secretario jurídico del Partido de la Reglación Dominicana, que vino en vivo aquí a Sol a conversar con nosotros. ¿Cómo va la vaina? Buenas tardes, ¿qué tal, doña Consuelo? Gracias, gracias. Luis Ramírez, ¿qué tal, cómo estás? Virgilio, mucho gusto de estar aquí contigo. Los tígeres creen que nos van a separar. No, lo que pasa es que ellos creen que esto son cosas personales, pero nunca, nunca. Los debates políticos se mantienen en el ámbito político. Ha habido, ¿cómo ustedes han recibido las informaciones? Tú estás como secretario jurídico, pero ustedes están todos pendientes de lo que está sucediendo. ¿Cuál ha sido el reporte que ustedes han recibido hasta ahora de cosas que van bien y de cosas que van mal? Claramente. Mire, realmente desde las ocho hasta esta hora ha habido una participación muy entusiasta. Yo creo que hay que destacar que nuestro partido realmente ha llevado a cabo toda una hazaña porque montar este proceso en más de mil quinientos ochenta y nueve centros electorales, pues es toda una, toda una labor. Es muy duro, ¿no? Que se ha estado trabajando desde hace ocho meses. Hasta este momento solo se han presentado tres incidentes. Sí. De los cuales creo que ya ustedes tienen conocimiento. Sí, claro. Todos prácticamente en Santo Domingo Norte. Y se ha tratado de fallas técnicas de los equipos que cuando se aperturaron para las elecciones, o sea, para ya que los ciudadanos entraran, los integrantes de esas mesas intentaron votar. Sí. Y marcaron en la pantalla por los aspirantes de su predilección, pero no se dieron cuenta que la impresora no estaba conectada. Conectada, exactamente. Y marcaban, y marcaban, y marcaban, y marcaban, entonces decían, pero no salen los boletines, o sea, la partecita física, la boleta física, y por esa razón marcaron varias veces. Hasta que alguien se percató de que lo que pasaba era algo tan sencillo como que la impresora no estaba bien conectada. Cuando la conectaron, pues el sistema ya había mandado esa data a ese printer y automáticamente se imprime de una manera rauda todo lo que ya se había marcado en la pantalla. Explicando algo, eso se quedó en cola. Exactamente, se quedó en cola. Y fueron saliendo, y fueron saliendo. Ahora, ¿qué se hizo? Se conversó en el marco de la CONAP y se decidió que se anulara. Exacto. Y que se reseteara esa máquina para que se partiera desde cero, a los fines de poder garantizar de que no haya ningún tipo de cuestionamientos que hasta esta hora... Y aceptaron todos los candidatos. Todos los aspirantes lo aceptaron y hasta este momento... Eso es importante que entiendan que todos los aspirantes lo aceptaron. Pero además de que no se ha dado... No, porque tú sabes que de una vez, ahí está, míralo ahí, yo lo decía. Sí, no, no, de una vez comienzan a hablar, míralo ahí, que el algoritmo... El algoritmo... Se sigue planteando la tesis que escuché a don Héctor Olivo hablando aquí mismo en este medio hace un momentito con nosotros de que todos los aspirantes van a esperar los resultados, los primeros resultados en la Casa Nacional del PLD en esto que es como el salón de prensa donde estuvimos nosotros muy bien acondicionados, todo eso ahí. Sigue planteándose la misma tesis. Sí, pero yo quisiera, Dante, ¿hay otras situaciones que ustedes ya hayan dilucidado? No, solo esas tres situaciones. Se han dado esas situaciones en dos otros centros más y lo que hicieron fue darse cuenta de que se trataba de falta de conexión de un equipo a la pantalla donde se estaba marcando, o sea, de la impresora, en este caso, al equipo donde el elector estaba marcando al aspirante de su preferencia. Es decir, que no hay más casos. En dos mil quinientos ochenta y nueve recintos, en las dos mil setecientas treinta y dos mesas no se ha presentado ninguna situación de cuestionamiento al proceso. Ha sido un proceso transparente. Otra situación que nosotros hemos recibido, la estamos planteando porque han llamado, y como esto es un programa abierto, democrático. No, que hay gente que está merodeando de la fuerza del pueblo para decir que voten por, para darle los votos a... Es que siempre van a haber rumores, siempre van a haber rumores de que hay gente que trata de influenciar, de incidir, etcétera, pero yo creo, de verdad, que todos los que están asistiendo a esta consulta ciudadana son gente que quieren ver su manifestación expresada en la, en este caso, en la boleta. Y en ese sentido, están haciendo la selección de su preferencia, de quienes ellos entienden que debe encabezar la boleta presidencial de nuestro partido para el 2024. Volviendo a la pregunta que te hice, ¿se sigue planteando esa tesis? Sí, a las cinco de la tarde, cuando ya se cierren las votaciones, se van a recoger las cédulas de todos los que ya estén en fila para que puedan votar. Y cuando hayan votado todas estas personas, pues entonces se comienza el escrutinio. Entonces, en ese salón van a estar los aspirantes a partir de un momento X, ya vamos a ver cómo van llegando, porque tú sabes que hay dos de ellos que son de Santiago, lo más probable es que estén allá todavía, y la idea es que estén todos ahí, y nuestro comité político en pleno también, para la lectura de los boletines que se van a estar dando cada vez que haya una cantidad considerable o significativa de resultados ya recibidos. ¿Por qué? Porque creemos que es una forma de controlar la información y también la desinformación que se pueda crear si se transmite en tiempo real. ¿Por qué? Porque aunque los aspirantes se han manejado con mucha prudencia, con mucha cordura, con fraternidad entre ellos, no siempre pasa lo propio con los equipos. ¿No? Entonces, puede haber gente en los equipos que tengan acceso a datos antes que la misma comisión. ¿Por qué? Porque están en los centros de consulta. Y van a ver un acta, por ejemplo, donde su aspirante haya ganado, le hacen una foto, la suben a las redes o la mandan por ahí y dicen, aquí ganamos, mucho a poco, etc. Y entonces ya eso crea, vamos a decir, una sensación no positiva ni muy agradable. Entonces, le hemos pedido a los aspirantes que instruyan a sus equipos, aparte de que nadie se declare ganador en ningún lugar. Por favor. No de la consulta, sino ni siquiera en un municipio. ¿Por qué? Porque eso es facultad de la CONAP, que cuando lea los boletines va a dar los números de quién ha sacado qué cantidad de votos, porque lo que se quiere es que esta misma noche ya se haya concluido con todo el escrutinio, se haya hecho la verificación del acta electrónica con las boletas físicas en las urnas y que con ese cruce quede claramente establecido de que no hubo ningún tipo de chanchullo, como dice alguien por ahí, ni hubo ningún fraude, ni un algoritmo que nunca existió ni en el 2019. Pero bueno, entonces, que nosotros todos podamos, en un abrazo, dar a conocer al país quién fue la persona seleccionada por la sociedad dominicana y los miembros de nuestro partido. José, así a simple vista, porque eso ya después se evaluará a nivel numérico, ¿se ha podido apreciar, ustedes han podido apreciar más o menos cuál es la franja que ha acudido en términos de género, en hombres, mujeres y en edades, sobre todo en edades? ¿Cuál es la franja que ha acudido a este proceso? Mira, realmente hemos visto gente de todas las edades, hemos visto gente muy joven, hemos visto gente de una edad media y hemos visto gente de edad muy adulta también. Si tú tomas en cuenta que nuestro padrón validado anda por los 900 mil y algo y de ese padrón, 500 mil casi son jóvenes, entre 18 a 45 años, pues lo más probable es que en este caso ese rango de edad sea el que predomine. Lo más probable. Vamos a ver el nivel de participación. Pero creemos que realmente esto ha sido un proceso democrático, plural, participativo, donde se ha demostrado un interés marcado de mucha gente que sin ser miembros de nuestro partido ha querido estar presente porque entienden claramente que esto es la preselección de quien va a ser el candidato o la candidata presidencial del principal partido de oposición del país con las posibilidades de llegar a ser el presidente o la presidenta en el 24 y por vía de consecuencia, pues quieren ser parte de la historia. O sea, han visto al PLD como el partido número uno de las oportunidades a los fines de rescatar el futuro del país. Pero ya esos son otros elementos en los que no vamos a entrar porque lo importante es la consulta. Claro, de todas maneras, José, nosotros hemos analizado lo siguiente. Esta consulta y este proceso, esta consulta es altamente delicada, no solamente para el PLD, sino para el país. Es altamente delicada porque es peligrosa en el sentido de que nosotros tenemos una cultura de división. Si no, tú sabes de dónde sale el PLD, de dónde sale el PRM, de dónde salen otros partidos, nada más comenzando por ahí. Así es. Tenemos una cultura de división en política y en otras áreas, pero en política. Entonces, si el PLD no sale unificado de este proceso, le va a hacer daño al PLD, va a dejar de ser. El principal partido de oposición y el más grande, pero le va a hacer daño a la democracia dominicana también. Totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, que ustedes tienen una responsabilidad encima que a lo mejor ustedes, cuando decidieron hacer este proceso de consulta abierta, no midieron las consecuencias que podían tener de salir bien de este proceso. Y salir bien, lo que significa es salir unificado, primerísima, en primer lugar. Lo que ocurre, doña Consuelo, es que yo creo que más que una cultura de la división, en nuestro país lo que existe es una cultura de no saber perder. Aquí todo el mundo entiende que va a una contienda a ganar y solo a ganar. Entonces, para usted ser un demócrata, para usted autocalificarse como un demócrata, debe tener claro que usted va a una competencia y en una competencia usted gana o usted pierde. Entonces, los aspirantes nuestros, yo creo que eso lo han tenido muy claro desde un principio, aparte de que se ha suscrito un pacto en el cual todos van a respetar los resultados y van a respaldar a quien haya sido seleccionado, creo que realmente nosotros estamos dando cátedra y hoy vamos a dar cátedra de lo que es realmente la democracia interna. El que ganó, ganó. Y lo hemos dicho muchas veces en el comité político con los aspirantes ahí y ellos se han comprometido a respetar los resultados. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de hacer política y tumbar la creencia de que si yo pierdo es porque hubo fraude. No, si usted pierde es simplemente porque los electores no optaron por usted en mayoría. Entonces, yo realmente creo y espero que a partir de esta consulta ciudadana, que es el único partido que ha escuchado a la sociedad dominicana porque le ha pedido, ven, yo quiero que tú seas parte de esto y dime tú, ¿quién tú entiendes que debe liderar la boleta de nuestro partido? No lo hemos hecho solo para los peledeístas. Número uno. Dos, un proceso transparente porque ha contado con la participación activa, entusiasta y permanente de los aspirantes presidenciales. Entonces, no se ha tomado una decisión en los ocho meses sin la participación y el consentimiento de los seis que hoy, bueno, son cinco. O sea, que ellos están al tanto de absolutamente cada una de las decisiones que se tomaron y cada una de las medidas que se están implementando desde que se comenzó con el proceso del montaje hasta las elecciones de hoy y el escrutinio que va a ser a partir de las cinco de la tarde. O sea, transparencia, participación, organización. Reitero, el PLD es el único partido que está llevando a cabo un proceso que fuera de nosotros solamente lo había montado la Junta Central Electoral. O sea, hace tres años, señores. O sea, tenemos que estar claros en eso. Y por vía de consecuencia, creo que eso da muestra del nivel de organización y de disciplina. Y yo quiero, en este caso, quiero reconocer, más que dar la felicitación, a los más de 30 mil miembros de nuestro partido que durante ocho meses han trabajado día y noche para poder lograr que la consulta de hoy sea un éxito independientemente del nivel de participación. Porque, miren, señores, solamente distribuir 3 mil máquinas en 2 mil 732 mesas y usted estar el día entero ahí recibiendo gente, verificando que estén en el padrón, que el sistema funcione, porque el sistema tiene tres componentes. El sistema de la votación como tal. Usted va a una pantalla, le sale la foto de los seis, usted marca, el sistema le pregunta si confirma la selección. Ese es el sistema de la votación. Y se imprime el volante donde recoge el nombre y la cara de quien usted marcó. Eso usted lo pone en la urna transparente. Luego, entonces, viene el sistema de la transmisión de los datos, que son los datos que salen de esos centros a el centro de cómputos del partido. Y luego viene ya propiamente el escrutinio como tal. O sea, y todo esto es una producción in-house, o sea, interna de nuestro partido. ¿Qué otro partido de la República Dominicana ha sido capaz de hacer algo de esa naturaleza en los últimos años? ¿Y después la auditoría? Y, no, hubo varias empresas que auditaron los tres componentes de ese sistema y no hubo ningún problema. Los aspirantes todos dieron su adquiescencia de que el sistema estaba configurado de una manera tal que no había forma de que se burlen. O sea, que desde antes está todo bajo control. Claro, porque hay una parte automatizada, que es la pantalla, y hay una parte física manual, que es la impresión que ratifica lo que usted haya marcado en dicha pantalla. Bueno, para los que escuchan, estamos conversando con José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, hoy en la consulta ciudadana que lleva el PLD para seleccionar mediante acuerdo al que va a ser su candidato o candidata presidencial para los comicios de 2024. Hay algo que yo entiendo que es importante resaltar, José. Cuando hoy ya se anuncie, en algún momento, ¿verdad?, del día, de la noche, se anuncie el ganador, el proceso luego ya parte electoral, jurídica, ¿cómo será ese proceso? Entonces, ¿a quién se le va a enviar una comunicación a la Junta Central Electoral? ¿Se va a certificar ese acuerdo que hicieron los candidatos, el comité político? ¿Cómo se va a hacer eso? Porque no es incluyente a la Junta Central Electoral. Exacto, no es vinculante. No es vinculante. ¿Cómo ustedes van a garantizar eso? O sea, que eso es algo muy interno del PLD. Exactamente. Pero es importante, porque de cara a la sociedad, tiene que dar que nadie más es el candidato. Así es. Bueno, como ustedes saben, la ley de partidos prevé los plazos electorales y los períodos electorales. Sí. El período de la pre-campaña, de acuerdo a esa ley de partidos, es en julio del 23, el primer domingo de julio del año pre-electoral. Entonces, en ese período de tres meses, de julio a octubre, es que se inscriben los pre-candidatos a todos los puestos selectivos, no solo a la presidencia, a las senadurías, a las diputaciones, las alcaldías, etc. Entonces, en octubre, los partidos deciden qué método de selección utilizan para oficializar las candidaturas a través de una selección, ya sea de una convención de los delegados, una asamblea de dirigentes, unas primarias cerradas o unas primarias abiertas. En el caso nuestro, esta consulta ciudadana, lo que nos va a dar es la determinación de cuál de esos cinco debe encabezar la boleta y, por vía de consecuencia, ser precandidato presidencial en julio del 23. Entonces, hoy sale alguien y ese alguien va a ser el precandidato que el partido va a respaldar a partir de julio del 23 y en octubre lo piensa seleccionar. Eso sin menoscabo que si cualquier otro compañero o compañera quiere en julio del 23 inscribirse como precandidato o precandidata lo pueda hacer. Ahora, debe tener claro que el partido en su conjunto ha hecho un compromiso político por conveniencia política de respaldar a quien haya resultado electo o electa en la consulta. Y por qué razón, ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿por qué hacen eso? Fácil, porque los otros dos candidatos de los principales partidos ya están preseleccionados desde hace muchísimo tiempo. El actual presidente y el tres veces expresidente de la República. Entonces, nosotros no podíamos esperar a octubre del 23 para seleccionar a una figura y unificar todo nuestro partido en torno a esa figura porque íbamos a estar en una condición de desventaja en términos de conocimiento de la figura. Ahora mismo están, Dantez. Dígame. Ahora mismo, ahora, en este momento, cuando se hablan de los candidatos presidenciales son los dos que ya están, que están ya prácticamente nominados. Exactamente. Sin democracia, sin democracia como en el caso nuestro. Luis y Lionel. Ahí voy. Mira, justamente ahora nos abocamos a una revisión y a una modificación de la ley de régimen electoral. Y la de partidos, ambas. Y la de partidos. A partir de este hecho que en la práctica ha obligado a Carabina a un partido, llámese PLD o el que sea ahora ocurrió con el PLD, pero pudo haber sido con cualquier otro, ha obligado a un partido a tener que crear un proceso para poder ajustarse a una realidad, porque a una realidad que no podía esperar seis meses para promover una candidatura. Claro, claro, claro. ¿Cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana o cuál será frente a ese corto plazo en esa nueva ley? Lo digo porque pareciera que nos engañamos. Ponemos unos plazos que en la aplicabilidad son irracionales para después tener que hacer cosas como esta. ¿Cuál sería la posición del PLD? Así es. ¿Ampliar esos plazos? Mira, sí, en el caso nuestro, en la mesa temática que se llevó a cabo en el CES, para estas dos leyes, nosotros realmente hemos apoyado las propuestas que amplían plazos para la inscripción de candidaturas, para la presentación de candidaturas. Ya eso es una discusión que se va a dar en el escenario del Congreso Nacional, que es donde le corresponde. Ahora bien, yo quiero que la ciudadanía tenga claro algo. La consulta que hemos hecho hoy, que la puede hacer cualquier partido, es una consulta que se enmarca, es un proceso político que se enmarca dentro de los fines esenciales constitucionales de los partidos políticos. Cuando usted va al artículo 216.1 de la Constitución, dice que el primer fin esencial de los partidos políticos es garantizar la participación de la ciudadanía en procesos políticos que fortalezcan la democracia. Entonces, que alguien me diga a mí, si una consulta como la que hemos llevado a cabo, número uno, no es un proceso político. Número dos, no es con la participación de la ciudadanía. Y número tres, si no fortalece la democracia. Entonces, se fortalece el sistema de partidos y por vía de consecuencia la democracia dominicana. Desde hace mucho tiempo, aquí se ha estado dando un gran fenómeno del discurso antipolítica y antisistema de partidos. Que la gente no se imagina el daño que le puede hacer, no solo a la democracia, sino al sistema económico. Pero eso sale en las encuestas. Claro. Latinobarómetro. Exactamente. En Latinobarómetro, el nivel de credibilidad de los partidos políticos, ustedes saben por cuánto anda, por un 14%. Exactamente. ¿En cuánto anda aquí? Por un 24%. Y la democracia. Exacto. O sea, el convencimiento de que la democracia es el sistema que debe. Claro. La democracia, como Juan Bosch siempre decía, la democracia es el traje político para un sistema económico que se llama capitalismo. Tan sencillo como eso. Y es cierto. Entonces, en la medida en que las instituciones, en que la ciudadanía, la sociedad en sentido general, apueste al fortalecimiento del sistema de partidos, que con sus fallas, con sus defectos, va a ser mucho mejor siempre que un sistema político no democrático, hay que apoyar este tipo de procesos por el bien del país. ¿Por qué? Porque sin democracia no hay las libertades fundamentales. No hay nada. Esas libertades que están en la Constitución a partir, esos derechos fundamentales que están en la Constitución a partir de los artículos 40 y algo, del artículo 39 para allá, no existen si no hay un sistema democrático. Si no, veámonos en los espejos de otros países donde se han destruido los sistemas de partidos y han dado al traste con la democracia, pero con el sistema económico de esos países que entonces caen en una pobreza que afecta a la mayoría de su población. Y tú le ves la inestabilidad absoluta política. Entonces, le queremos dar gracias al presidente de la República porque entendió todo esto y facilitó las escuelas públicas para que se llevara a cabo la consulta. De verdad que eso son acciones democráticas que fortalecen el sistema de partidos y que todos nosotros tenemos que apoyar. Porque hoy somos nosotros que estamos en esta situación, pero mañana puede ser cualquiera. Entonces, como ese poema de Martín... Y ojalá que mañana sea cualquiera que tenga lo que está haciendo el PLD, esta apertura para la participación de la gente sin partido. Claro, claro, pueden votar. Y pueden votar todavía. Quedan 30 minutos. Quedan 30 minutos. Exacto, pueden ir. En la página web de verificate.do, usted puede chequearse y ver en qué centro le toca votar. Y créanme, es un proceso extremadamente rápido, no tarda más de dos a tres minutos, y usted marca por él de su preferencia. Así mismo. Y usted habrá contribuido al fortalecimiento del sistema de partidos donde no solamente gana el PLD, gana el sistema y gana la democracia dominicana. Hemos dicho eso. Gracias a José Dante. Gracias a José Dante. Muchas gracias. Secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana que vino a compartir con nosotros en este programa especial de Sol y RCC Media que estamos acá llevando para la consulta del PLD, la consulta ciudadana que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a seguir con ustedes entonces ahora. Gracias a usted. José, Dios te bendiga. Amén. A usted también. Suerte, suerte por el país. Gracias. Vamos a seguir con ustedes. Vamos a ponerle los teléfonos. Usted puede opinar. ¿Qué dice José Dante? ¿Qué usted opina sobre cómo va a salir el PLD de esta situación? ¿Unificado o no? Que eso tiene repercusiones importantísimas. ¿Usted cree que sería conveniente otros partidos también hacer un ejercicio como este? ¿Usted cree que sería conveniente para la democracia? Opine. Ya usted tiene los teléfonos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos. Arroba. Sol. 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido. Más cerca de ti. Sol. 106.5. Una estación RCC Media. ¡Felicidades! Amigo. Al fancy. Incas prizes. Gracias.